Señor Presidente, muy buenas noches. En este momento, nos estamos presentes como en acuerdos anteriores hemos emanado. A nombre del señor Presidente, el señor Alquerino, que preside la Junta de Festejos del Barrio de La Guadalupe 2015, nos estemos presentes para que usted, su honorable cabildo, nos honra con su presencia en el mismo barrio. Le mando este sencillo y humilde obsequio, para podernos convivir y compartirnos. De igual manera, en este momento nos acompañe la banda de música y el compañero que va a llamar, ya sea el torito aquí presente, para deleitarlo y posteriormente partir, enseguida para la madrina de Calenda. Va a hacer el recorrido para ir a traer a la madrina de Calenda y a ir a unos conjuntos para ir al castillo. Y disculpen a los meresteres y tal vez al destiempo, pero a veces tenemos errores, como cualquier ser humano. Y yo creo que también hagan el posible eso, que también todos tenemos errores, no nadie es perfecto. Creo que nos acompañen a la consama de un recorrido para ir a traer a la madrina de Calenda y de ahí irnos al consama, a la quema del castillo. Claro que sí, estamos a su disposición. Vamos a tomar el... Oye, 59 limones, y en medio. Ah, ya, 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 ya. Saludos a San Diego. Saludos a San Diego. Saludos a toda la gente que está conectada. Ahorita viene la banda, que está quemando el torito para... El contingente que acompañará a la quema del castillo, se realizará un recorrido rumbo a la casa de la madrina de Calenda y después a donde se quemará el castillo. Saludos a California, desde la bella de Sachila, enviamos un saludo. Saludos a Chave, a la maestra Isabel. Le paso el dato. El estado es Oaxaca. El municipio es Villa de Sachila, México, así es. Vamos a hacer un recorrido. Ahorita van a traer a la madrina de Calenda y posteriormente nos vamos a dirigir a el barrio de La Guadalupe, donde se quemará el castillo, el tradicional castillo. Aquí ya traemos el mezcal. La verdad, a mí me lo ganas de preguntar, ¿dónde está la casa de la madrina de Calenda? ¡Ah, está bien! ¡Ah, está bien! ¡Ah, está bien! ¡Ah, está bien! ¡Chido, chido, saludos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Oh, no! ¡Gracias! ¡Mira! Gracias por ver el video Gracias por ver el video